Muchas gracias Humberto, retomamos el contacto, ahora en diálogo con el sindicato policial. Ustedes saben que ayer se dio a conocer la noticia de un policía que fue herido de gravedad en la cabeza y en la mano también, luego de querer intervenir en una rapiña, le estaba desarmado, continuó internado en el hospital policial grave, fue intervenido quirúrgicamente, hasta así se va a trasladar una delegación del sindicato policial, pero queremos conocer algunos detalles más, así que le agradecemos a Stephanie Tenzi, que es integrante del sindicato de policías de Montevideo. ¿Qué información hay hasta el momento? ¿Cómo se dieron esos hechos? Hasta el momento la información que tenemos es que anoche se iba a realizar una intervención quirúrgica al compañero para reconstrucción del maxilar. El compañero se encontraba en las cercanías de la carnicería e intervino para intentar frustrar una rapiña. Un funcionario de 30 años. 30 años y dos hijos. ¿Estaba desarmado al momento de la rapiña? Al momento de la rapiña aparentemente estaba desarmado. Igual nosotros creemos que no es un menester que ocupe al sindicato saber la situación funcional en la que se encontraba el compañero. Hasta el momento son cuatro los policías fallecidos, otros tantos que han resultado lesionados, heridos graves, tras rapiñas, tras intentos de robo. ¿Cuál es la preocupación principal que tiene el sindicato y qué planteos se han hecho del Ministerio del Interior? Y la preocupación principal nuestra es tratar de ver qué tipo de solución llegamos a encontrar. Pasa que nosotros estamos viviendo como sociedad una escalada de violencia que parece que no va a cesar si no tratamos de encontrar una solución como sociedad en su conjunto. ¿Hay planteos por parte de las autoridades para revertir un poco esta situación? En el periodo anterior recuerdo que se manejaba el tema del uniforme, del arma, de si portarla o no. ¿A qué, por lo menos, punto han llegado de encuentro con las autoridades? Y hay diversos planteos y hay proyectos que se están tratando que vamos a ver si próximamente realizamos exposición de los mismos. ¿Todavía entonces avances no? Y aún no. Lo que sí es algo para destacar es que tenemos un buen diálogo con el Ministerio del Interior y eso es muy positivo. Respecto, y volviendo a la situación de ayer puntual con este hombre que resulta herido 30 años, ¿se tiene algún dato respecto a las personas que lo atacaron? Y sabemos lo de la interna nada más y eso es algo que tampoco es para divulgar en este momento en los medios para no entorpecer el labor policial. Por otra parte, Patricia Rodríguez, aprovecho de consultarle un tema en paralelo a esta situación, el proyecto que se iba a presentar al fiscal de corte Jorge Díaz por asuntos internos para que las investigaciones pudieran ser llevadas adelante por alguien independiente de la policía. ¿Hay algún avance, alguna información al respecto? Está en curso. ¿No se le presentó a Díaz? Está siendo presentado, sí. Bien, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, es la palabra de Stephanie Tens, integrante entonces del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo. Reiteramos, este funcionario policial de 30 años permanece internado grave allí en el hospital policial, estable, según decía la propia Tensi. Siguen ustedes.